Bueno, estamos en la estatua de Ramsés II, acá en Memphis, el Bagual. Vamos a ver desde arriba, ahí Bagual subiendo. Vamos a ver a Ramsés II. El faraón Fanfarrón. Construyó el templo dedicado a la criada de Imenas. Este coloso es de piedra caliza, más de 10 metros de alto. Las cubrimos aquí, cerca de aquí, en 1821, por un italiano. Está descubierto en la tierra así. Por eso el lado izquierdo está destruido por la humedad, pero el lado derecho aquí está bien conservado. Ramsés II me gustaría llamarle como un faraón Fanfarrón. Simplemente porque él, en el tema de la guerra, por ejemplo, que tiene siempre siempre la guerra, está registrada en la música. ¿Usted fue a Gosimbel o no? A la pared del templo de Gosimbel había los ejemplos de la guerra. Dice que ya vencimos a los editas y tal, y tal, y tal. Bueno, estudiamos como especialistas de historia. Tritulез Giale está realizado muchas veces, pero hoy sale estaba en alegría del templo.